Casi seguro que esto es lo último, pero sí quiero que vean esto, porque tiene mucho que ver con lo de futuros climas, cosas así. ¿Hablaron de clamping y mess? ¿Mess? ¿Sí? Mess, clamping, sí. Entonces, cuando ya hablamos un poco de extrapolación. Vamos a pasar a esto. Tal vez mi área de calibrar modelos es esta área blanca. Esto es una dimensión ambiental. Entonces, el mínimo es este valor y el máximo es este valor. ¿Qué hace mi modelo en estas áreas grises que están más extremos? Y yo pregunto, no voy a hacer esto a ustedes, pero yo pregunto a otros grupos y pregunto, ¿qué haces? Y siempre me dicen, oh, usamos clamping. Bueno, ¿quién es usar clamping? ¿Qué saben? Deberían. 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 Deberíamos. y eso se extiende hasta valores más bajos. Pero aquí estamos diciendo si eso es temperatura entonces cuando el agua está hirviendo nuestro modelo dice que la especie está contenta. Ahora, muchas diferentes maneras de extrapolar. Puede seguir la tendencia así. Puede plant puede de alguna manera terminar alguna cosa gaussiana o puede truncar. ¿Alguien sabe qué hace GARP de default? Truncar. Eso, Enrique sí sabe. ¿Y Maxen? ¿De default? Luego, luego vemos por qué van a ser diferentes. Entonces, lo que estamos analizando es esta situación. ¿Tienes algún área de interés? Dentro de esa área de interés la especie ha tenido acceso a un conjunto de ambientes. y un subconjunto de eso es adecuado para la especie. Y lo que queremos saber es qué va a ser nuestro modelo aquí, o aquí, o aquí si lo proyeccionamos a todas estas condiciones. de regreso a las mismas especies virtuales y lo que vamos a hacer aquí es levantar un modelo aquí y proyeccionado a todo este espacio. ¿Sí? Esto es Maxen. Y estos gráficos son un poco extraños. Es temperatura no de menos mil pero menos cien a positivo cien. y es precipitación de cero a muy alto. ¿Sí? Entonces la respuesta aquí no extrapola en dimensiones de precipitación. Aquí está el nicho. En dimensiones de precipitación nuestro modelo está portándose más o menos bien. Esto es default. Pero en temperatura cuando el agua está hirviendo la especie según está feliz. Si apagamos lo de clamping ya pueden ver un poco de extrapolación. Pero el mismo problema en general. Y si no permitimos extrapolación quedamos con esto truncado. ¿Sí? Y pueden ver lo mismo en estos gráficos univariados. Pueden ver aquí está el clamping aquí está esto de extrapolación y aquí está truncado. Bueno. Usamos una de las especies virtuales para desarrollar la idea y luego lo aplicamos a dos otros estudios uno que proyecciona en espacio y uno que proyecciona en tiempo. porque en lo anterior que les mostré yo fui criticado por atacar a otros. Nota que soy autor y soy autor. ¿Ok? Entonces no estamos criticando a nadie. Y básicamente en ambos esto es lo de cambio de clima en vectores de malaria en África y esto es potencial como invasor de un insecto de la India. En ambos casos vemos eso de extrapolación excepto aquí donde está truncado lo mismo aquí. Lo hicimos con accent lo hicimos con gar lo hicimos con gam lo mismo. Cada algoritmo cada método se porta mal en términos de extrapolación en por lo menos una situación. Entonces es un problema particularmente si quieres ver nuestra respuesta en un futuro clima o peor aún si estás interesado en verla en caracterizar el nicho y tal vez modelar la evolución del nicho hacia el pasado sobre una filogenia. Vamos a regresar a eso después. Mucho después no voy. Bueno entonces elif desarrolla en un apéndice de un artículo la derivación de mes es como así no es completa pero básicamente ella desarrolla una visualización de esto de potencial de extrapolación excelente y eso inmediatamente se implementa en accent excelente y si ves mes en esta visualización rojo quiere decir altamente en peligro de extrapolar y si ves azul quiere decir que está representado en los ambientes que están dentro del área de calibración bueno mes como él lo desarrolló tiene problemas entonces obviamente el título de este artículo tenía que ser cleaning up elif's mes pero Jorge Soberón no me permitió entonces solo les quiero mostrar esto porque mes existe y eso da una vista como esa ahí lo negro es simplemente fuera de de los extremos entonces alto peligro de extrapolación y todo lo demás del mundo casi todo es rojo entonces otra vez muy diferente de lo conocido el problema es que mes está viendo distancia al centroide de las condiciones bueno puede ser una distancia al centroide pero si la nube es muy grande puedes estar dentro de la nube y todavía tener una distancia positiva entonces lo que nosotros hicimos en esta alternativa que llamamos MAP MAP en el artículo de Sudamstead eso fue el segundo título que Soberón rechazó ahí si veis que estamos comparando con la parte más cercana a la nube entonces realmente es una vista más optimista nos nos deja interpretar nuestros modelos sobre más del área de interés pero simplemente es el punto de que con visualizaciones como MAP y como MES podemos evaluar dónde no debemos estar interpretando entonces por ejemplo esta cosa que era para Bactrocera tal vez mejor no interpretar aquí en el Amazonas o en el sureste de Asia porque es más diferente del área de calibración pero si usan MES lo que está en Maxent les va a pintar una vista del mundo muy fea en que no pueden interpretar el modelo casi en ningún lado ahí va lo de África otra vez MES pinta casi todo rojo y nuestros métodos identifican más área que se puede usar para interpretación entonces la conclusión de todo esto es otro paso antes de oprimir el botón de Maxent es plantear los ambientes de todo el área que tú quieres ver tus modelos puede ser futuro clima o todo el punto los ambientes asociados a M el área de calibración ya les mostré eso y los puntos y si es una situación así en que los puntos están rodeados de área de ambientes no adecuados no vas a tener muchos problemas pero si los puntos están pegados a la orilla entonces hay que cuidar mucho con extrapolación en esas direcciones y la publicación de eso se ve así hoy se someten y pueden ver anyone else please be open and clear with yourself as to the degree to which you've contributed to the development of this manuscript y tres del grupo dijeron yo mejor sabe pero ya va quedando y y y y Gracias.